La gente pasa y pasa, siempre tan igual El ritmo de la vida, me parece mal Y no tan diferente cuando estabas tú Sí, pero diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Surprende en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido solo tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Surprende en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido, sería tan feliz